Hola amigos de Almanauta, nuevamente visitamos el pueblo de Huasquiña. Y como es costumbre, en nuestra última noche fuimos a visitar el cementerio. Nono, te voy a grabar. Ahí está el Nono grabando. Saluda a Nono. Ay, me super cansé. No se alcanza a ver, pero ahí está el cementerio. Los tipos quieren hacer una fogata acá. Así que voy a prender la linterna. Le voy a decir al Nono que me acompañe. Y voy a cortar ahora. Hola amigos de Almanauta, estamos aquí nuevamente en el cementerio del pueblo de Huasquiña. Esta vez trajimos la linterna. Porque la última vez que vinimos no se veía absolutamente nada. Estamos acá. Allá están los chicos tratando de armar una fogata. Allá está el pueblo. Nosotros estamos bastante, bastante alejados del pueblo. El otro día les mostré estas tumbas solamente porque de verdad no me quería mover porque estaba muy oscuro. Pero esta vez vamos a tratar de ir un poco más allá. Y la lombra acá. Esta tumba, por ejemplo, no tiene data de fallecimiento. Es muy antigua. Tiene mucho alambre de poa. Yo creo que eran las coronas que las dejaban. Si se fijan, miren las coronas. Son muy, muy antiguas y dañadas. Con permiso. Los vamos a grabar así que para que no se molesten. Escucho caminar algo. Eso ahí es una piedra. Miren, por favor, acá. Todo esto es donde yo no entré ese día. Todas estas son tumbas. Miren, ahí. Yo creo que en este terreno que estamos acá, todo esto igual son tumbas. Pero como es tan antiguo, están todas botadas. Acabo de ver algo allá que se movió. Si escuchan sonido, es que estamos con los chicos. Están al otro lado. Préstame uno. ¿Qué? ¿La luz? ¿Vamos a los niños? Hoy me asusté. Estaba un poco asustado porque el otro día vinimos al cementerio. Y vimos lejos una luz. Y después la luz ya no estaba. Y pensamos que había alguien. Porque las únicas personas que estábamos éramos nosotros. Entonces, fue súper raro. Oh, oh. Me asusté. Es una lápida. Camino un poquito más allá. Está grabándolo, ¿no? Como les había contado, este cementerio data del 1500 aproximadamente. Y muchas de las personas que están acá en el pueblo, o sea que fueron habitantes de acá del pueblo, están en estos momentos acá en el cementerio sepultado. Hace poquito sepultaron al abuelito de alguien de la familia acá. Perdón, no me crucé. Miren, sí, de verdad, son muy antiguas las tumbas. Y acá... No, no me puede alumbrar para acá, por favor. Quiero ir acá abajo. En la parte de acá. Ahí. Miren, por ejemplo, acá está... Él es Jimmy, ¿o no? Él es... Él es Jimmy, sí. Él fue una persona que trabajó acá en el cementerio. O sea, perdón, acá en el pueblo de Huasquina. Y hubo un accidente acá en el pueblo y lamentablemente él falleció. La gente del pueblo lo quiere dar, siempre le traen cerveza y cosas así. Pero este es el que quiero mostrar, no, no. La linterna, porfis. Ya, miren. Este de acá... Por lo que nos contaron, se encontraron en una construcción cerca de la entrada del pueblo. Se encontraron unas osamentas y las trasladaron para acá al cementerio. Y acá en la piedrita no la quiero tocar. Permiso. Pero acá en la piedra dice... Perdónenos por perturbar su... Uy. Ay, no alcanzo a oler. Pero en una foto que tengo dice... Perdón por perturbar su descanso. Algo así. Y los cambiaron para acá. No sé si son todos estos. O si están todos ahí. Solamente. Estas son las cruces que yo les digo que están botadas acá. Hay otros mausoleos acá, pero son antiguos, antiguos. Que de verdad estamos súper lejos. Miren si el pueblo está allá. Tuvimos que tomar el camino que les mostré en el video anterior. Para llegar hasta acá. Ahora los chicos prepararon una fogata. ¿Dónde está el nono? Estoy con el nono. El nono no le gustan mucho los cementerios. La verdad, pero igual me quise acompañar. Aprovechando que es la última noche acá en el pueblo. Pero el nono no le agradan mucho estas cosas de cementerios. Menos de noche. Vamos a revisar después los videos. A ver si encontramos algo. De momento yo no siento nada. No he sentido nada extraño. Nada diferente. O que haya visto algo. Tal vez es porque estamos rodeados de puras familias. No sé si ustedes saben, pero este pueblo es como un pueblo familiar. Todos acá son primos. Todos se conocen. Es un pueblo bien chiquitito. Mira, ahí está la fogata. Es un pueblo bien chiquitito, pero son todos muy unidos acá en el pueblo. Y los papás del nono no viven acá. Mis suegros. Van a ser mis suegros siempre. Pero ellos viven acá. Entonces por eso siempre venimos a visitar el pueblo. Y mi suegros siempre me trae al cementerio. Él es súper motivado con el tema del almanauta. Es un almanauta honorario. El almanauta del pueblo. Le gusta harto este tema igual. Él siempre me acompaña en todas las locuras de... Vamos al cementerio de noche. Vamos. Oh, acabo de ver algo allá. No sé si lo vieron. Justo allá. No, tal vez fue mi sombra. Vi algo justo detrás de esa cruz. Justo acá detrás. No sé si se alcanzó a ver en la grabación, pero vi que pasó alguien. Hoy estoy entre medio de todas las tumbas. Permiso. Permiso, permiso. Esas son las que les mostré ayer. Las de la orejita. Oh, Ramiro, me asustaste. Oh, sentí un suspiro. Llegué a sentir al pito. ¿Quién es? Mi abuelita. ¿Tu abuelita? Mi abuelita y mi abuelita. ¿De parte de quién? Ah, mira, acá están los abuelitos del tata. Ah, creo que el tata el otro día me dijo que acá estaba la familia. O sea, el Ramiro me dio un susto literal de muerte. Me sentí un suspiro y me llevaba a sonar el pito en el oído. Me dio un súper soponcio. De verdad, me dio... Me asustí, abuelita. Siento el pito todavía en el oído. No te vi que estaba bien. ¿Vamos? Ya, chicos. Es lo que alcanzamos a grabar. Esperamos que les guste el video. Si ustedes ven algo paranormal, algo que nosotros no hayamos visto, nos dejan saber en los comentarios. Y... Gracias por vernos, obviamente. Chao, chao. Hola. Chao, chao. Chau. Chao. 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 Gracias.